Ay, amor de mi vida Te dicen que aventurero soy, que nada vale hoy lo que he vivido en ti Comenta que soy un picaflor, que ya tengo tu amor, que siempre te mentí Persiguen, se representan tus dudas, penumbrar las playas de tu presa en ti Ahogando, esa esperanza amiga que sofoca el fuego, quemándome así No temas, a necios comentarios que todos mis pasos los dirijo a ti Como a la mano tengo ya, lo que el pasado nos negó Lo más querido entre tú y yo, no te puedo cambiar ¿Qué puede impedirnos a los dos, querernos más y más amor? A ti no renuncio jamás, me enseñaste a luchar Envidia, si entiendes el bienestar que te puedo brindar después de realizado Ya saben, que la meta triunfa, acabo de cruzar, juntos hemos luchado Compruebo, que existen enemigos que ser más felices quieren evitarnos No temas, no temas, que el fruto de un amor es contraria a razón a necios comentarios Como a la mano tengo ya, lo que el pasado nos negó Lo más querido entre tú y yo, no te puedo cambiar Que puede impedirnos a los dos, querernos más y más amor A ti no renuncio jamás, me enseñaste a luchar A ti no renuncio jamás, me enseñaste a luchar Música 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 Música